a las colegas parlamentarias. Hoy no estamos aquí solo para denunciar a estos grupos terroristas. Es para denunciar lo que es un plan indudable de este gobierno. En el Estado de Mérida, nos denunciaba ya nuestra diputada que quieren inculpar a nuestro alcalde Carlos García del municipio Libertador de los asesinatos que ellos promovieron ayer durante las manifestaciones porque las promovió el gobernador. En el Estado Varina, el Estado Apure y el Estado Portuguesa, ya nos denunciaba la diputada María Beatriz Martínez y el diputado Luis Lipa cómo estos colectivos trabajan amparados por los cuerpos de seguridad y atacan las manifestaciones. Pero además lo peor es que los gobernadores de estos estados no solo llaman a estos grupos paramilitares a atacar las manifestaciones, sino que acusan a nuestros diputados de la violencia que allí se está generando. En el Estado Vargas, en el Estado Carabobo, en el Estado Miranda, en Libertador, cómo las barriadas han bajado en el Valle, en Paraíso, en San Martín a protestar por el hambre y la falta de medicamento. Denunciaba nuestro diputado Tomás Juanipa. Y estos hombres, estos grupos terroristas que no luchan por razones ideológicas, en este país todo el que manifieste por hambre o por falta de medicamentos va a ser atacado por estos grupos que ampara el gobierno nacional. Son grupos armados, no son colectivos nada, vale, son paramilitares, son terroristas y tienen que ir presos y tienen que ser juzgados porque están asesinando a Venezuela en todos los estados del país. En Aragua, cómo están deteniendo concejales, diputados regionales, cómo están persiguiendo a nuestra dirigencia de todos los partidos políticos. En el caso del Estado Táchira, Estado que represento en el municipio Cárdenas separó la policía del Táchira, policía tuya, Vielmamora, delincuente y a mansalva disparaba a los manifestantes. Lo peor en el Estado Táchira, la guerrilla, la guerrilla que trabaja amparada por el gobernador y los cuerpos de seguridad están amenazando a nuestros dirigentes de que no pueden salir a protestar porque supuestamente ellos están en defensa de la revolución. Miren, a todos esos grupos paramilitares y terroristas les decimos con la fuerza y la voluntad de un pueblo que nos eligió a nosotros para representarnos no hay bala que ustedes tengan que se las da el gobierno no hay orden que ustedes le den para asesinar a nuestro pueblo que pueda doblegar a los venezolanos en esta lucha que hemos iniciado por la democracia por el cambio, en contra del hambre y de la miseria estos grupos están amparados por los cuerpos de seguridad a estos grupos les dan las órdenes Nicolás Maduro y el ministro Reverol muy graves no solo los casos de tortura que hemos venido denunciando ya salió este ministro como decía mi compañera este esbirro de la dictadura a decir que ellos metieron presos unas personas por los hechos que suscitaron en el valle y que están confesando el mismo libreto que se sabe todo el país y nos lo sabemos de memoria ministro Maduro a los cuerpos que están torturando a nuestros compañeros ustedes van a tener que pagar por las torturas que le están haciendo a nuestros jóvenes ustedes van a tener que pagar por la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y en este país cuando haya cambio esa justicia va a llegar y va a llegar para condenar y para apresar a quien tenga que apresar y para que más nunca en Venezuela se vuelva a torturar un joven por pensar distinto más nunca en Venezuela un arma puede acabar por la lucha por la democracia y las reivindicaciones nosotros no vamos a desmayar nosotros no vamos a descansar este gobierno está jugando a desmovilizar al pueblo llevamos ya un mes de conflicto y señores podemos durar lo que ustedes quieran pero nosotros vamos a seguir en la calle hasta que logremos cambiar a Venezuela hasta que logremos meterle el pecho a esta causa a los organismos internacionales a estos grupos paramilitares tienen que etiquetarlos de una vez como grupos terroristas porque son grupos terroristas paramilitares al margen del Estado no hay diferencia no hay diferencia porque además ya se pronunciaron entre lo que son estos grupos terroristas y las FARC allá en Colombia son grupos al margen del Estado que operan en complicidad con Maduro y el ministro para seguir desmovilizando o tratar de desmovilizar a nuestro pueblo nosotros tenemos un mensaje claro al país ahora Maduro asustado porque está asustado llamando que el diálogo que lo otro mire señor usted ni con el Papa pudo cumplir su palabra usted quiere que se acabe el conflicto reconozca la Asamblea Nacional llame a elecciones generales abra el canal humanitario entre en cintura el Estado de Derecho y el orden constitucional eso es lo que usted tiene que hacer para acabar con esta crisis que hay hoy en el país porque esto no son dos pueblos divididos esto es un pueblo con su representación y sus dirigentes luchando por la comida por la medicina y por la democracia a la Fuerza Armada Nacional nosotros no les estamos diciendo a ustedes que levanten las armas contra Nicolás Maduro así como no queremos que la levanten que la sigan levantando contra nosotros nosotros no les hemos pedido a ustedes que la levanten contra Nicolás Maduro pero ustedes tienen una responsabilidad ustedes son los encargados de la seguridad y defensa y ustedes son uno de los tres pilares que hoy sostiene esta dictadura ustedes tienen la responsabilidad de pararse enfrente de Nicolás Maduro y decirle que tiene que entrar en cintura y acatar el orden constitucional y el Estado de Derecho eso es lo que ustedes tienen que hacer porque son ustedes los encargados de la seguridad y defensa de cada venezolano que hoy mueren en una manifestación nosotros no vamos a descansar a nosotros nuestra gente nos pidió compromiso nos pidió fuerza nos pidió valentía cada vez que recorremos un hogar en cualquier barrio de este país nuestra gente nos dice Juan nos estamos muriendo de hambre queremos cambiar sépalo toda Venezuela aquí no solo hay 112 diputados comprometidos con el cambio es que somos concejales diputados alcaldes gobernadores pero sobre todo un pueblo que quiere salir de esto y nos pueden sacar del medio a nosotros nos pueden meter presos nos pueden matar nos pueden perseguir pueden seguir buscando en la casa de Tomás Juanipa pueden seguir evitando que Lilian vea a su esposo pueden seguir persiguiéndonos a nosotros pero estemos o no estemos nosotros al frente de esta lucha este pueblo no se va a regresar a su casa hasta que no conquiste el cambio la democracia y la libertad que estamos esperando todos los venezolanos muchísimas gracias colegas parlamentarios